Este es el capítulo 12, el último capítulo del libro titulado El significado de la fe y el nebutsu en el budismo Jodo Shinshu. Escrito por el reverendo Yoshuo Adrian Sirlea, el representante de la comunidad budista Jodo Shinshu de Rumania y el fundador del templo Amidaji en el mismo país. Recuerden que pueden descargar todos los libros del reverendo Sirlea en los enlaces de la descripción de cada uno de los videos. Esta última sección se titula Versos funerarios sobre la muerte de la mente del poder propio Antes de leer estos últimos versos escritos por el reverendo Sirlea voy a mencionar dos pies de página sobre dos conceptos fundamentales de la escuela Jodo Shinshu. El primer concepto que aparece en estos últimos versos es la doble convicción profunda llamada Nishu Jin Shin. La primera convicción es saber que eres una persona de grandes limitaciones kármicas, totalmente incapaz de alcanzar la vida y paz por medio de tu propio poder, de tu propia capacidad. La segunda convicción profunda es saber que solamente Amida puede salvarte por medio del poder de su voto primordial sin pedir nada de ti. Y el otro concepto que debe ser clarificado antes de leer estos versos es una aclaración sobre la transferencia de méritos del Buda Amida hacia nosotros, los practicantes del voto primordial. Leo la cita En las prácticas basadas en el poder personal, el practicante gana virtudes, que transfiere para su propia iluminación. Pero en el caso del otro poder, las escuelas tierra pura, basadas en el voto primordial, la transferencia de los méritos tiene lugar de parte del Buda Amida hacia aquellos que se encomiendan a él. Esta transferencia de méritos, eco, lleva al servidor a la tierra pura, donde allí alcanza el nirvana o la iluminación perfecta. Como ya se explicó en este libro, la transferencia de mérito de parte de Amida al practicante tiene dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es la transferencia de mérito del avance, es decir, el oso eco. Y segundo, la transferencia de mérito de regresar a este mundo para salvar a todos los seres, genso eco. Oso eco, la primera transferencia de méritos, se refiere al hecho de que a través de la transferencia de méritos de Amida, vamos a su tierra pura donde nos convertimos en dudas, mientras que en la segunda transferencia de mérito, después de que nos convertimos en dudas en la tierra pura, al compartir la misma iluminación que Amida, volvemos a los diversos reinos y universos samsáricos para así salvar a todos los seres sintientes. También se hace mención en estos versos sobre los puntos de vista erróneos que debemos abandonar para ser parte de la escuela Yodoshushi, y así poder ser salvados por el tío Amida. Las diferentes prácticas, enseñanzas y puntos de vista erróneos son los siguientes. La creencia en una deidad creadora suprema, es decir, el eternalismo, o que solo existe en la materia, el mirismo o el materialismo, así como otras enseñanzas no budistas que son contrarias al dharma del Buda, así como también las heredías enseñadas por algunos maestros modernistas que se autodenominan maestros de nuestra escuela, pero que sin embargo apoyan puntos de vista distorsionados, como por ejemplo, la idea de que Amida sea un mero mito, un personaje ficticio, un símbolo o una metáfora, o que la tierra pura se encuentra en el aquí y el ahora, en nuestra mente, y no después de la muerte, nos enseña nuestra tradición, etc. En términos generales, si queremos estar libres de opiniones equivocadas, debemos entender y estar de acuerdo, y estar en concordancia con la enseñanza ortodoxa de la escuela de Yodoshushi, la cual encontramos en los textos sagrados de nuestra tradición. Versos funerarios sobre la muerte de la mente del poder propio Una vez, un amigo me pidió que le enviara algo significativo con motivos del Obon, el festival de los muertos. Así que describí estos versos funerarios, que comprenden lo esencial de nuestra enseñanza, y también pueden servir como conclusión para este libro. Que el lector abandone todas las ilusiones del poder propio, y viva una nueva vida de fe en la luz del Buda Amida. Crema el viejo cadáver de aferrarte a tus supuestos méritos y realizaciones espirituales. Quémalos en el fuego de la doble convicción profunda. Lleva a cabo ceremonias funerarias diarias para tu apego al poder propio, confiando en el poder de salvación del Buda Amida. Como la ofrenda de humo que se proporciona a los difuntos, regocíjate en la transferencia de méritos, de regresar a este mundo para salvar a todos los seres. Y como un monumento funerario, erige el menbutso de la fe sobre la tumba de las diversas prácticas, enseñanzas y puntos de vista erróneos. Llamo Amida Du. Fin del libro. El significado de la fe y el menbutso en el budismo Jodo Shinshu, escrito por el reverendo Joshua Adrian Sirlea. El significado de la fe y el menudo. Gracias.